Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario al portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el Estado de Veracruz ocupa el primer lugar en denuncias por secuestros a nivel nacional, según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el reporte que se presenta hasta el último día del mes de junio, se habían presentado 88 denuncias en la entidad veracruzana debido a este delito, según la información que recaba el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que es proporcionada por la propia Fiscalía General del Estado. El exoficial mayor de la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, Gabriel de Antes Ramos, acudió a la audiencia intermediaria ante el juez de la Tercera Sala, Marco Antonio Rodríguez Lobato, tras ser acusado por el delito de enriquecimiento ilícito por 50 millones de pesos. Presentó por vía electrónica ante el Poder Judicial de la Federación una apelación contra la vinculación a proceso que le dictó el juez de control Gerardo Moreno García, tras la segunda audiencia del sábado pasado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un muerto y dos heridos de gravedad fue el saldo que dejó un ataque armado registrado la noche del miércoles a un grupo de jóvenes en una colonia al sur del municipio de Córdoba. A las 22 horas fueron reportados a los números de emergencia disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Santa Cecilia, lo que desató una intensa movilización de elementos de la Fuerza Civil, Seguridad Pública, de la Policía Militar y de la Marina Armada de México. Reina Torres, cónsul de México en Texas, señaló que entre las víctimas mortales del caso de inmigrantes abandonados en una caja o remolque de un tráiler en San Antonio, Texas, se encuentra un veracruzano. En esta temporada de lluvias, autoridades sanitarias alertan respecto al posible incremento de enfermedades como dengue, chikungunya y zika derivado de los encharcamientos de agua e inundaciones que a su vez generan otros padecimientos en la piel, aseveró el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa. El Estado de Veracruz enfrenta un rezago de al menos 15 años en materia de planeación urbana debido a que solo se cuenta con unos 70 planes de ordenamiento territorial y de estos, menos de 10 se encuentran actualizados. El gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, aseveró que la ley debe aplicarse sin distinguos y sin preferencias por simpatías políticas, de ahí que si algún panista resulta involucrado en el desvío de recursos públicos durante la pasada administración priista deberá enfrentar las consecuencias. El diputado federal Alberto Silva Ramos, el más cercano de los colaboradores de Javier Duarte de Ochoa en su gobierno, acudió por segunda ocasión a la Fiscalía General del Estado en el marco del proceso jurídico en su contra por el presunto desvío de recursos públicos cuando estuvo al frente de la Coordinación General de Comunicación Social, puesto que desempeñó en dos ocasiones. La alcaldesa de Gilotepec, María de Lourdes Lara López, asegura que el Ayuntamiento apoya el gran talento que existe en ese municipio a través del incentivo de la escritura. El día de mañana se llevará a cabo la presentación de los libros Niebla entre las palabras, escrito por los servidores públicos del Ayuntamiento de Gilotepec y Un Cerro de Historia. La presentación de dichos libros será en el Palacio Legislativo a las 4.30 de la tarde y contará con la participación del director del Museo de Pedro Infante. Abigail Landa, de Comunicación Social de Gilotepec, denunció que se les ha impedido presentar los libros escritos por niños de dicho municipio debido a que en las ferias de libro como la Filu, entre otras, les dicen que al no ser una editora no tienen cabida para sus obras. El Instituto Veracruzano de la Cultura lamentó el sensible fallecimiento de su fundadora, la doctora Ida Rodríguez Prampolini, quien dedicó toda su vida a la promoción del arte y su fructífera trayectoria quedó plasmada con la creación del propio IVEC, además del Consejo Veracruzano de Arte Popular, 11 museos, dos escuelas de arte, dos archivos municipales y 57 casas de cultura en la entidad. La representante de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales aseguró que se incrementaron las denuncias por intimidación en la época electoral y que se continúan con las investigaciones dentro de la FEPADE. Anuncian la quinta carrera de la Fundación a las rotas de Jalapa con un costo de 100 pesos, la cual servirá para apoyar a aquellas familias necesitadas. Los participantes que resulten ganadores serán premiados con electrodomésticos. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.